atención venezuela noticia de última hora al menos 22 fallecidos tras gran explosión que destruyó un hotel en la habana cuba la policía y los bomberos buscan sobreviviente entre los escombros después de que una explosión destruyera un hotel en la habana dejando al menos 22 personas fallecidas y al menos 64 heridas se cree que una fuga de gas es la causa de la explosión en el hotel zaratoga según la oficina presidencial cubana quien dijo que se daría más detalle todo indica que la explosión fue provocada por un incidente dijo la oficina presidencial cubana en un tuit según datos preliminares un niño y una mujer embarazada se encontraban entre los fallecidos indicaron la presidencia también dijo que 64 personas han sido hospitalizadas por lesiones incluidos 14 menores testigo describieron una explosión enorme que aparentemente destruyó autobuses y autos afuera del hotel en el centro de la ciudad las imágenes de la escena mostraron la fe la fachada volada de al menos tres pisos del edificio adornado con estuco verde y blanco se podían ver columna de polvo y humos que se elevaban alrededor de los escombros en el suelo un equipo de cnn en el terreno vio a una mujer ensangretada siendo llevada del lugar de la explosión los bomberos estaban usando sus propios manos para mover trozos de granitos y piedras rotos para sacar a la gente de los escombros pedazos de tordos de metal balcones y grandes trozos de piedra estaban esparcidos a unos 90 metros de distancia del hotel el presidente de cuba miguel día canel visitó este viernes el lugar de la explosión y el hospital hermanos amegieres donde fueron enviadas varias víctimas según imágenes compartida por la oficina presidencial en twitter dijo que la explosión no fue una bomba ni un ataque es un accidente lamentable después de regresar al lugar de la explosión los hospitales continúan atendiendo a todos los heridos y las actividades de rescate continúan el canciller de méxico tritó su solidaridad con las víctimas de la explosión nuestra solidaridad a la víctima y afectado así como al pueblo de ese entrañable pueblo hermano expresó marcelo abrán testigo le dijeron a patrick o man correportal de cnn en el lugar que había ocurrido una explosión enorme imágenes desde la escena no es muestran la fachada de al menos tres pisos en edificio destruida también se podían ver columna del polvo y humos que se elevaban alrededor de los escombros del suelo esto era lo que les tenía por el momento espero le haya gustado dios le bendiga mucho